hola hoy os voy a hablar de estambul los que me seguís por mis shorts y demás ya sabéis que he ido un montón de veces sino pues te lo cuento ahora ha ido muchas veces entonces quiero hacer este resumen bien para los clientes que vienen a la agencia a los que les hago reserva y van por su cuenta para que sepan un poquito de qué va la cosa o bien por si vas a venir conmigo con los grupos que organizo pues para que estés un poquito al día y al tanto de lo que vamos a hacer si no es ninguno de los dos casos y vas a ir por tu cuenta perfecto también puedes verlo si quieres puedes seguir estos tips estos consejitos porque te voy a hablar de la compañía aérea con la que suelo ir qué hacer al llegar al aeropuerto cambio de dinero restaurantes tiendas que comprar que es mejor no por cierto si quieres ver la versión resumida aquí te dejo el vídeo que colgué hace un par de años después de uno de los viajes donde tienes en un glosario todo así seguidito bueno pues nosotros volamos desde valencia normalmente y siempre con la compañía turquís con esta compañía al margen del equipaje que vayas a llevar facturado o no según la tarifa que tengas ya te avanto que siempre va a estar incluida la comida si lleva un menú y si incluye cerveza o vino no te van a cobrar un extra por las bebidas puedes pedir estas bebidas o puedes pedir agua o refresco aunque en la bandejita del menú ya viene una botella de agua importante no le vas a ver formato de botella y aquí empieza ya el mundo turco y es que el agua va en una especie de cacharritos como si fuera un yogur quitas la tapa y te la bebes es fácil que veas a alguien metiendo las manos pensando que es agua para lavarse pero bueno tú ya lo sabes que no es tú a beber además si has visto telenovelas turcas ya sabes de qué formato estoy hablando bueno pues comemos luego nos van a traer también café o té y ya llegamos al aeropuerto de estambul no te líes con eso de que hay dos aeropuertos hay uno más nuevo que es el más reciente que ya lleva unos años y es el que está funcionando para recibir los vuelos con turistas el aeropuerto de ataturk es precioso luego te voy a hablar sobre él llegamos al aeropuerto y lo primero que tenemos que hacer es pasar el control de pasaportes tú buscas por donde va poniendo pas por pas por pas por y cuando llegas al control vas a ver que hay que hacer una fila así en zig zag tipo las del portaventura que cuando se junta mucha gente te ponen las cintas bueno pues haces la cola y cuando te toca te atienden y tienes que presentar tu pasaporte si te estarás preguntándote si puedes ir con el dni y si puedes viajar a estambul perfectamente con el dni lo que ocurre es que es mucho más práctico y ágil hacerlo con el pasaporte mira cuando tú llegues y veas al funcionario turco le vas a entregar tu pasaporte él lo va a abrir te va a poner una cámara te va a pedir que mires a la cámara para hacerte una foto y te va a estampar un cuño en tu pasaporte te lo entrega y lo guardas para la vuelta si vas con el dni que ocurre primero tú le das el dni y esta persona es como un poco que dice pas por y tú no no ese es mi dni pas por y tú no documento nacional y el pas por te vas a enzarzar ahí y no merece la pena recién llegado estar con el turco de turno que si pas porque si dni le das el pasaporte lo entiende perfectamente y por otro lado en un dni no hay donde estampar el cuño te van a dar un cartoncito y tú lo vas a tener que guardar muy bien durante todo el viaje porque el último día al volver hay que presentarlo pero bueno para no liarnos lo de la vuelta como tiene tela te lo voy a contar al final de momento acabamos de llegar al aeropuerto de estambul que tenemos que hacer una vez pasado el control bien ir a buscar nuestras maletas bajamos por la escalera mecánica que hay y llegamos a un gran hall con un montón de cintas de equipajes y ahí buscamos la cinta donde se supone que está la maleta la cogemos y vamos a buscar el traslado este aeropuerto a diferencia de la mayoría de aeropuertos del mundo no permite que haya personas con los cartelitos esperando condontal no aquí tienes que salir por la puerta del aeropuerto ir tú a buscar el traslado como lo haces sencillo el aeropuerto es prácticamente una nave alargada rectangular con muchas puertas grandes como los estadios de fútbol que arriba tienen el 1 el 2 el 3 el 4 pues así tú tienes que buscar la puerta de salida que te habrán dicho cuando has hecho la reserva del traslado ya te digo si vienes conmigo no te preocupes si has reservado en agencia ya te habrán dicho las instrucciones si has reservado tú el traslado por libre pues tú ya sabrás lo que tienes y ya te apañarás vale al salir por estas puertas estás en el exterior del edificio pero aún no estás en la calle estás en la planta baja del aeropuerto ahí hay unas vallas donde hay personal de las compañías de los traslados situadas a los lados tú sales y vas buscando la reseña del punto de encuentro que te han dado puede ser por ejemplo el c8 el g10 el 1b lo que te hayan dicho ahí hay unos carteles con unos postes y hay unos chicos y tú te diriges a ellos en mi caso por ejemplo pues yo les digo hola soy ana y ya he llegado aquí con los 20 pasajeros que vengo y entonces me dicen vale pues un momentito que vamos a coordinar con los conductores y va a venir vuestro traslado en realidad no es tan cortito tiene un poquito más de explicación y es que te van a pedir que pases por el otro lado de la valla y ahí vas a estar esperando hasta que venga otra persona importante para los fumadores que seguro que estáis pensando y aquí ya puedo fumar si en ese lateral detrás de la valla vas a poder fumar porque no estás en la calle realmente pero ya estás en el exterior del edificio con lo cual viene otra persona te pide amablemente que la acompañes en turco o más o menos en inglés por eso yo te voy diciendo los pasos para que bueno sigues a esta persona y con él bajas otro piso más para estar en el sótano ellos van a ir coordinando con los conductores de los coches conforme vayan llegando los grupos ir pasando los coches ventajas muy fácil si tu vuelo va con retraso no te preocupes porque no tienes riesgo de perder el traslado que se vaya al conductor no te devuelvan el dinero y ya no tengas cómo ir a la ciudad no porque ellos van viniendo conforme van llegando los grupitos me explico tu grupo o tu pareja o con quien vayas no tiene asignado un coche x sino que conforme van llegando ellos van llamando y los conductores dependiendo de los vehículos de los tamaños van entrando al parking a recogeros y de ahí a la ciudad de estambul que cuánto se tarda bueno si no hubiese tráfico una media hora de hecho cuando el covid a mí me cogió allí cuando cerraron fronteras por el covid aquí en españa yo estaba en estambul bueno me quería haber quedado estuve mirando esa es otra historia a ver a ver cuando el covid que no había nadie por la carretera nosotros tardamos una media hora en llegar al aeropuerto ahora todas las veces que ido después que son como 10 o 12 siempre se tarda mínimo una hora y cuarto hora y media hora y 20 porque el primer tramo es autovía pero la velocidad está controlada y no todos los tramos puedes correr y después unos 20 minutos después ya llegas a la ciudad con lo cual está el caos las cuestas tráfico por todas partes semáforos tienes que tener paciencia por fin llegas a tu hotel normalmente los hoteles suelen estar en la zona de la plaza taxim o en la península histórica en la zona de fati alrededor del sultán azmer que no me sigues no pero te voy a explicar mejor a ver tenemos aquí este plano este me viene muy bien cuando voy allí lo utilizo de muletilla mira tenemos el lado europeo por aquí la parte de la península histórica que es donde se concentra en el mayor número de monumentos aquí tenemos por ejemplo el palacio top capi la mezquita azul haya sofía los bazares como todo eso está aquí cruzando al otro lado del río del cuerno de oro tenemos la parte nueva parte nueva me río yo de la parte nueva porque sigue estando antiquísima lo nuevo quizá está por aquí que es lo que salen las telenovelas de los edificios y tal pero es que ahí no vas a ir porque está hiper lejos pero bueno en este lado de nuevo moderno tenemos la torre gálata y la plaza taxim el palacio del mabache y demás y luego al otro lado del estrecho del bósforo tenemos el lado asiático porque ya es el continente asiático los hoteles sobre todo están por aquí en la península histórica también hay hoteles interesantes por en lo alto de la plaza taxim y muy poquito muy poquito en el lado asiático y ahora ya te voy contando más historias vale pues vamos con el cambio de moneda yo no suelo llevar nada desde españa lo que hago es que nada más llegar allí voy a una oficina de cambio y cambio dinero y si que ocurre que hay miles de oficinas de cambio y muchísimas no te tienes que preocupar por todas partes prácticamente vas a encontrar oficinas de cambio y no hay ni que hablar con la persona que te atiende tú plantas los billetes en el mostrador en la ventanilla ellos lo calculan y te dan el cambio la pregunta cuando voy en grupo me la ha dado bien tranquilo si te lo van a dar bien pero aún así cuéntalo dejas el dinero por ejemplo 100 euros ellos te lo calculan te lo enseñan con la calculadora por no tener que estar hablando por el tema del idioma tú lo ves y si te parece un buen cambio lo coges en muchas oficinas pone que no lleva comisión tiene truco nadie trabaja gratis son turcos no idiotas nadie trabaja gratis entonces si no lleva una comisión aparentemente puesta es porque el tipo de cambio que te van a dar está un poquito engordado sino de dónde le sacan vale pero sí que es verdad que vas a ir viendo unos carteles en las puertas de cada oficina de cambio donde vas a tener el tipo de cambio de ese día entonces tú fíjate en la oficina que más te convenga y cambias no hay mucha diferencia de todos modos entre entre una oficina y otra ahora mismo es que no tengo ningún billete para enseñaros tengo mira esto del hotel es que en ese hotel nos ponen cepillitos y todo de dientes tengo un montón de monedas ahora esto es chatarra pura cobre puro pero no tengo ningún billete me he ido guardando lo que pasa que si las gafas no las veo cuando vuelva intentaré soltarlas para algo pero vamos estos de cobre son como los céntimos de aquí que no valen mucho y encima allí las tilis por cierto son liras turcas t l es el símbolo yo les digo tilis no sé si se dice así o no pero al final toda la gente que viene conmigo dice tilis en fin tema dinero ya lo tenemos solucionado se puede pagar con tarjeta en todas partes me preguntan cuando estamos en la agencia pero aceptan tarjetas se puede pagar con tarjeta por supuesto que no vas al desierto vas a una ciudad moderna bien preparada con buena infraestructura tienen datáfonos y tienen cobertura vas a poder pagar con tarjetas sin problema eso sí si tienes una tarjeta de las que puedes pagar en otra moneda sin que te cobren mucho coste por el cambio mejor por ejemplo yo vaya yo viajo con la revolut si tienes esa la n26 o cualquier otro tipo creo que ing ahora también ha sacado otra que no cobra mantenimiento y también también funciona bien para pagar en otra moneda porque no te cobran comisión que no pues pagas con tu tarjeta normal y corriente y ya está bueno pues ya tenemos dinero que vamos a hacer ahora ir a comprar nada más llegar habrá que ir de compras y es que estambul es un bazar completo al aire libre hay tiendas por todas partes tienes tienes al aire libre tiendas en locales tiendas en bazares es una auténtica locura mira mucha gente va a estambul pensando en comprar ropa de marca y bolsos de marca sinceramente yo todavía no me he traído ningún bolso de marca porque es que en realidad son imitaciones no son verdaderos vale entonces qué ocurre que por una imitación por un bolso que te vendan allí de marca te van a pedir a lo mejor 300 euros pues yo no estoy dispuesta a pagarlo es verdad que cuando voy con con otras personas pues me dicen es que esto en realidad de la marca normal vale 3000 euros a mí no me gusta comprar imitaciones porque yo misma me siento mal de llevar algo que no es real que más me da llevar algo de marca si no es la calidad de la marca pero bueno haya cada uno vas a tener 1500 800 tiendas con bolsos los típicos de prada de no sé quién de gucci ahí puedes comprar también en relojes y demás sí que compré una vez pero no era estambulera en bodrum en otro viaje que hice en la costa turca una camiseta mirad a verás la tengo aquí de prada está esta camiseta es de chico eh esta camiseta costaba unos 14 euros y es que me daba cosa porque toda la gente del crucero iba cargada con bolsas a lo paris hilton y yo no llevaba nada digo no pues una camiseta por lo menos me llevo vale sino mira lo que he comprado y todos compramos normalmente son pañuelos y es que te vas a te vas a tener que llevar algún pañuelo de casa para cuando vayas a visitar alguna mezquita cubrirte el cabello luego te lo cuento en las visitas bueno pues si no llevas tranquilo porque allí hay muchísima variedad y a precios muy buenos en general 45 euros al cambio este es de una vez luego tengo este otro que es una monería porque es que además muchos no hay dos o tres iguales los sacan ves este es una monería me pega con todo además luego tú te lo pones tan bueno lo llevas al cuello depende la época que vayas en agosto no eh y cuando hay que entrar alguna mezquita pues tú ya te cubres que no pues para el frío para el recuerdo para regalar a tu tía bueno pañuelos otra cosita cacharritos de estos de cerámica esto está por todas partes más o menos este me costó unos 30 céntimos al cambio otra cosa lamparitas mira esta la tengo aquí esta lamparita en todos los viajes que había ido me gustaban vale y nunca me la compraba y este último viaje en mayo digo no me voy de estambul sin mi lamparita precio 14 euros en distintas tiendas distintos precios pero más o menos si no vale 14 vale 15 vale 13 o sea que más o menos igual importante que me estás preguntando y cómo me llevo yo esto a casa te venden el cristal por un lado y este soporte por otro y el cristal te lo embalan perfectamente en papel de burbuja lo metes en la maleta porque esto si lo pones aquí abulta que como un neceser lo metes en la maleta y al llegar a casa lo montas y arreglado iluminar no ilumina mucho pero es bonita más cosas te voy a contar luego una cosita muy chula del hotel pera palas pero ya te adelanto que esta llave la puedes comprar allí si te suena de algo el tema de agatar o agatar ruido de la prada no de agata cristi de agata cristi la llave especias especias aceitunas frutos secos hay por todas partes en el bazar de las especias son más caros que si vas a otras tiendas donde me gusta a mí comprarlos por precio porque la calidad es buena en el lado asiático luego en el apartado de las excursiones te cuento lo del lado asiático en esa zona hay tiendas y hay una especie de mercadito donde vas a encontrar unos puestos y las especias están muy bien de precio mira yo me traigo estas bolsas que son para el pollo tú le dices allí especias pollo pollo y ellos ya te dicen pollo pollo ya saben lo que es son naranjitas me encanta el olor mira esto lo puedes poner lo ideal es ponerlo en el pollo lo embadurnas como si fuese un pimentón y lo metes al horno que ocurre que yo ya se lo echo a las pechugas para para la parrilla mira cómo es a ver se me ha caído encima es como naranjita lo ves guau huele divino es naranjita está un poquito picante pero no muy picante compra lo que no es caro y atrévete y no es muy picante no te va a dar ardor ni nada de eso le da un gustito pues eso como si fuera pimentón pero no es pimentón no sé exactamente lo que es especias de pollo te lo ponen en estas bolsas y te lo envasan al vacío y lo puedes llevar perfectamente en el avión que no pasa res no se sale ni nada ahora cuando abres la maleta por muy cerrado que vaya canta que no veas más cosas hay calla hay un bazar que también te voy a ir contando que es de libros que está por detrás del gran bazar y me encanta porque es así con muy vintage con libros antiguos y tal y en un viaje voy le cogí un libro a mi hijo digo le voy a llevar esto que le gusta el el de dragon ball y yo le digo mira cariño te trae en la edición no sé qué yo que es el número 2 de dragon ball y aquel que bien digo que está en turco dice como que en turco en turco no lo entiendo digo bueno pues yo que sepa que te lo colecciones me llamó la atención espérate porque está escrito al revés ya en vez de o sea tú coges un libro y ahora es como la cámara está al revés en vez de abrirlo de derecha a izquierda se abre de izquierda a derecha y no es porque sea turco y los turcos escriban al revés me entero ahora es porque el manga que se edita al revés se lee al revés con lo cual regalo fallido pero bueno yo se lo traje si me acuerdo luego de más regalitos te los cuento si no ya llevamos en un momento lámparas especias pañuelos espérate mira pantalones de estos también estos pantalones son una monería telas así morunas vale estas estas telas este de esos que parecen cagaos que se ata como un delantal y van muy bien más cosas me hice fotos una vez en el barco que luego te cuento el barco que va se está allí que te ofrecen hacerte fotos y ellos te dejan el traje y tienes que te vistes de turca y te haces fotos mira mira que algún un montón de fotos tengo y te dicen cinco euros cada foto pero luego al final acaban vendiéndote el libro entero por 20 o sea que te sale la foto a 12 euros o tres y también es un recuerdo chulo ya también me compré en el barrio de yub yub es otra zona que no es para nada turística bueno te sonará a lo mejor el mirador de pierlot y que te lo voy a contar más adelante pues al bajar hay un mercadito y y estos pañuelos estaban a dos un euro llevan buenísimo llevan unos brillantitos aquí de los tulipanes porque el tulipán es el símbolo de estambul allí tuvieron una una era la era del tulipán que duró más o menos unos 10 años donde plantaron muchos bulbos de tulipán embellecieron mucho la ciudad se dedicaban a hacer fiestas aquella época acabó mal porque cortaron la cabeza al alimir pero bueno a lo que vamos los tulipanes por cierto son originarios del interior de turquía no de 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 países bajos pero si ya te lo contaré más adelante importante también si buscas precios estos monederitos que los vas a encontrar también en egipto en túnez sólo que aquí pone estambul esto vale 20 30 céntimos y están por todas partes y esta pulserita que casi me la dejo mira esta pulserita lleva el ojo típico porque allí es muy típico comprar el ojo de la suerte yo no me compro el ojo colgando como tal pero sí que vi esta pulserita que me gustó y me la compré esta la compré en una tienda que hay a la entrada del bazar arasta te dejo por aquí las indicaciones esa tienda vende las pulseritas y collares y demás al peso entramos todo el grupo y al final sólo piqué yo por cumplir porque es que peco de que cuando entro si mareamos ya tengo que comprar algo pagué 30 euros cuando al día siguiente en el yup donde los pañuelos vi que estas pulseritas valían tres euros me quería morir lleva una congoja adentro pero tengo que decir que estas son de plata auténtica porque cuando vine del cabrio me la quité y la guardé en un cajón y un día me la puse y estaba marrón digo me cachis en la pulsera supuestamente de plata y ya que la tenía me metí a la ducha con ella chica cuando me duché y me lavé salió la roña de la pulsera o sea que es plata porque cuando la guardas envejece y cuando la lavo con frega platos y bicarbonato vuelve a resurgir el brillo de la plata o sea que no es lo mismo las que compras en una tienda que las que compras en alguno pazare o si igual te la meten que le vamos a hacer tema comidas está todo buenísimo hay muchísima verdura tienen mucho pescado tienen mucha carne en realidad tienen de todo entonces hay sitios y hay platos sobre todo que sí que están especiados o llevan picante pero hay otros que no la comida turca no es sinónimo de comida picante puedes ir completamente tranquila en la mayoría de restaurantes las cartas por lo menos en las zonas turísticas vienen acompañadas de fotos entonces tú aunque no entiendas lo que pone por la foto ya te guías yo te voy a dejar recomendación de varios restaurantes a los que voy siempre este es de mis favoritos loti points está situado en el hotel pierre loti no en el mirador está en la ciudad tiene restaurante en la planta baja y además en la planta superior con unas vistas estupendas parrilla de carne parrilla de pescado platos sueltos esto es pollo con alcaparras unos postres buenísimos no es de los más baratos si de los mejores este es el restaurante panoramic de nuevo en el ático en la planta superior en esta ocasión del hotel a damar el postre no falla esta es una versión más económica el dueño por cierto este chico súper simpático se hace llamar antonio banderas a sí mismo está en una calle peatonal donde hay otros restaurantes y en esa misma calle peatonal otro de mis favoritos constantines art es un restaurante muy bonito simula el interior de un barco la cena es deliciosa la comida también esto es calamari calamari relleno de espinacas y bañado en una salsa de quesos esto es lujuria pura de nuevo no es de los más económicos pero una comida o una cena así con bebida suele ser veintipico euros si quieres para después de cenar o como sustitución de la cena también tienen cachimbas chisas como lo quieras llamar mira mira para los que no sabemos de qué va la historia nos hacen una demostración y todo en cuanto a los restaurantes típicos para comer bocadillo de caballa económicos en el puente gálata no me gustan al otro lado del cuerno de oro en la avenida istical tenemos el pasaje de las flores donde está este restaurante sevix la verdad es que tiene un aire decadente pero está muy chulo la comida está muy bien y es económico bueno pues ahora si os parece bien voy a descansar un poquito beber agua porque si has llegado hasta aquí llevo más de media hora hablando aquí yo sola voy a descansar y te voy a dejar descansar te cuento lo del aeropuerto tal y como te decía y en otro post voy a poner todo lo referente a los monumentos entradas y demás vale ha llegado el día de irnos tenemos que llegar hasta el aeropuerto igual que pasa con algunos otros países lo he visto también en marrakech en egipto nada más entrar por la puerta del aeropuerto vas a tener que pasar un control de seguridad nada más entrar por la puerta tienes que poner la maleta y demás en la cinta y pasar por el detector de metales ahí aún no has tenido que tirar el agua sólo es un control de seguridad de ahí te vas al mostrador de la compañía aérea facturas la maleta y obtienes tus tarjetas de embarque de ahí tienes que ir al control de policía está todo indicado pone pasaportes pasaporte tienes que ir al control de policía porque recuerda que al llegar te pusieron un cuño en el pasaporte bueno pues ahora van a ver otra vez te van a hacer la foto con la webcam van a ver tu pasaporte con el cuño y te van a poner otro después de ahí pasas el típico control de seguridad que aquí como está más reforzado incluso unas cápsulas en las que te tienes que poner así de pie si ellos te lo dicen y te escanean entero marcapasos caderas de plástico y todas estas cosas que siempre preguntáis tranquilos que si te pita o te pasa algo pasas por otro lado y luego ya tienes que ir donde ya está tienes que ir a la puerta de embarque mira es un aeropuerto muy grande y en el hall principal tiene muchas tiendas tienes versace tienes marcas de super marca y de lujo y luego también tiene una especie de bazar que recrea los arcos del del gran bazar donde venden un poquito más de todo de imanes de dulces y todo eso los precios son mucho más caros que lo que habrás visto días anteriores en la ciudad pero si te han quedado monedas y los quieres cambiar o quieres comprar aprovecha ojo cuando pongan la puerta de embarque vas a ver que te viene anunciada si es hacia la derecha hacia la izquierda y te viene una cosa que está muy bien los minutos aproximados que vas a tardar hasta llegar allí es increíble porque a lo mejor pone puerta a 14 y te pone 21 minutos estimados tal cual eh la que más cerca está hasta unos 8 más o menos la que más retirada está hasta a 20 y pico cuando te vas ya hacia las puertas de embarque vuelve a ver alguna tienda más de duty free pero en el hall principal es donde más hay si haces una escala larga que sepas que en la planta de arriba hay una sala VIP donde pagando unos 50 euros aproximadamente puedes estar allí con catering, duchas, sillones de estos relajantes y demás suele haber cola con lo cual llévatelo reservado ya desde casa porque aunque se puede reservar y pagar allí en el acto pero hay bastante cola y si vas a tener 5 horas de escala y vas a perder media en la cola no, no merece la pena en la fila que hay quien me dice que diga fila y no cola aunque los dos valen vale otra cosa hay un museo habrás leído en algunos sitios que hay un museo para entretenerte que está en la planta de arriba a verlo haylo pero cobran entrada y no es que sea muy allá y luego tienes también una zona con duchas que va con monedas como en la salida de servicio para los camioneros echas unas moneditas y te puedes duchar allí sin entrar a la sala VIP nada, coges el avión y vuelves, pero antes empápate de todos los monumentos y todo lo que te tengo que contar prometo que lo grabo enseguida, recupero un poquito la voz y lo grabo y te cuento todo en el siguiente post gracias por aguantarme gracias Gracias por ver el video.